Hey chicos y chicas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén supremamente bien, yo les tengo noticias excelentes, soy Thiago y les traigo una excelente noticia. La primera noticia que les quiero contar el día de hoy chicos, es que así como dicen el título, vamos a usar tweets para hacer los eventos en directo. ¿Eso qué quiere decir? Pues les cuento chicos, he venido unos días trabajando en la plataforma porque precisamente la veo mejor optimizada que YouTube. En cuestión de que puedo interactuar mil veces mejor por Twitch que por la plataforma de YouTube, no tendría control absolutamente de nada. Adicional a eso, las aplicaciones, add-ons para el programa que uso, para streamear, hay una infinidad de cosas que no saben lo increíble y divertido que va a ser un directo conmigo chicos. O sea, va a ser fantástico y dirán, ay pues Thiago, hay otros que hacen lo mismo, pero soy yo, soy yo. O sea, te vas a divertir y ustedes saben que me encanta compartir con ustedes y vienen bastantes cosas súper geniales para el canal de Twitch. Obviamente como buscando el propósito de que sea un poco más profesional, mejorar un poco la calidad, precisamente por eso tenemos esta pantalla sensual en donde podría poner de fondo una playa. Oh, sí, pero bueno, no. Entonces, hay cosas así que hacen que de verdad la calidad del canal mejore muchísimo chicos, ¿sí? Y es precisamente lo que he estado enfocado esta semana en optimizar, mejorar el 2.0, mejorar los eventos en directo. Ayer cambié de compañía de internet, precisamente para empezar a hacer directos y necesito de su apoyo. ¿Por qué? Porque a medida que vayamos siendo más en el directo, podré cambiar el internet a un internet mucho mejor. Y ir así subiéndole, porque inevitablemente es otra idea o esto que estamos montando en Twitch es externo al canal Ingenio Craftero. Pero sí, esto es un proyecto aparte, ¿sí? No hace parte del mismo proyecto. Es como podré hacer video, podré subir Battlefield, como podré jugar Minecraft, como podré jugar League of Legends, podré jugar Rust, podré jugar Ark. Muchos juegos, o sea, las posibilidades van a ser increíbles, opciones para votar. Va a ser increíble porque vamos a saber qué tan buen seguidor eres de los streams de Twitch. Porque van a haber ligas. ¿Cómo así, Tiago, que van a haber ligas y premios? Cuéntamelo, te lo cuento. ¿Ligas y premios qué quiere decir eso, Tiago? Fácil, cuando tú eres, si eres un seguidor promedio, o más bien, lo vamos a arrancar así. Vas a ir acumulando puntos a medida que vayas viendo directos míos. Y entre acumulación de puntos vas a ir subiendo de liga, ¿sí? ¿Qué liga? Puede ser una polla de bronce, si eres alguien que de vez en cuando ve mis directos. Si le aumentas a los directos, vienes más seguido, puede ser una polla de plata, puede subir a polla de oro, puede subir a polla platino o a polla de diamante. Estos tres últimos, polla de diamante, polla platino y polla de oro, tienen unas ventajas con respecto a los demás. Uno, van a tener muchísima más interacción conmigo. Van a estar posiblemente en mi lista de amigos en muchos juegos. Porque yo sé que van a ser personas que siempre están ahí, ¿sí? Van a estar de primer rango, de primera opción para jugar League of Legends, Minecraft, lo que salga, el juego que salga, ¿sí? Y obviamente eso los pondrá en un estatus diferente a los demás, ¿sí? Vamos a ver cuál será el seguidor de la semana. Se le va a reconocer a las pollas de plata y de oro de la primera semana. Vamos a ver quiénes son los nuevos seguidores. Va a salir ahí cuántas pollas sagradas somos. Porque cada vez que te suscribas te estás convirtiendo en una polla sagrada. Sí. Entonces tú decides si ser una polla sagrada o no. Entonces nada chicos, ese es el objetivo. Volver un poco más profesional todo lo que estamos haciendo. Y que se diviertan, ¿no? Y que haya contenido de calidad para todos ustedes. Entonces pues ni más chicos. Esa era la información rápida del día de hoy. Creo que no se me pasa absolutamente nada, creo. Pero nada, ahí toda la información ya irán. Yo creo que cuando vean el video ya podrán ir al canal de Twitch. Que le hemos hecho toda una modificación hasta visual y todo. Y ahí dirá cuando no esté conectado. Pues que cuando nos veremos o los horarios. En fin, ahí estará todo. Recuerden que es www.twitch.com.tv slash ingenio craftero. Claro Tiago, tenías que decirlo completo. Bueno, ahí está abajo en la descripción. Nada de ustedes saben. Bueno, entonces pues nada chicos. Nos vemos hoy en la noche. Los horarios van a ser lunes, miércoles y viernes. Exclusivamente en la noche. ¿Qué tipo de horario Tiago? Horario Cora Colombia. Tipo 8 de la noche. Si estás en Argentina son las 10. Si estás en México son las 7. Vale, entonces pues para que estén súper pendientes. Y pues si estás en España, pues te jodiste. Mentiras. Haré lo posible para que lo puedan ver. Algunos días más temprano. Por ejemplo el sábado puede ser 7, 8 de la noche. Podría ser 7 de la noche. Para que a todos ustedes les quede mucho más fácil. Pero eso lo iremos mejorando. Como les dije, a medida que vaya aumentando. La cantidad de gente. Adquiramos el partner de Twitch y esas cosas. Sí, pues que obviamente todos con el apoyo de ustedes. Pues nada, iremos mejorando mejor. Y día a día la calidad de todo lo que ustedes estén viendo. Y obviamente los seguidores estrella haremos nuestro team de LOL épico en el que llegaremos a Brawl C5. No mentiras, yo sé que llegaremos bien lejos. Entonces pues nada chicos, súper pendientes. Y hasta la próxima.